Hola, ¿cómo estás? Qué alegría de verte Después de tanto tiempo Sin saber de ti Hola, ¿cómo estás? Ya sé que te casaste Que también me olvidaste Que eres muy feliz Yo como tú ves Estoy algo más viejo Robando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Tengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde son las escondidas Solíamos hablar ¿Cuántas veces me dijiste? Nunca te voy a olvidar Ayúdame a cantarla todo pronto Más fuerte, más fuerte, más fuerte Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Yo como tú ves Estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Tengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde son las escondidas Solíamos hablar ¿Cuántas veces me dijiste? Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Todos juntos Todos juntos A la fuente de cristal Todos juntos Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Así se va a olvidar Así se va a olvidar La noche Gracias Gracias por esas palmas Mis amigos Adiós